Para aprender, tiene que pasar dos cosas. Uno, que tiene que entender la forma en que se comunica. Entonces, hoy día Watson se comunica en inglés gringo. Y eso significa que si tú le hablas en inglés de Inglaterra, van a haber expresiones que Watson no va a entender. No puedes desarrollar hoy día en inglés de Inglaterra, porque Watson no te va a entender. Tienes que hacerlo entender ese tipo de cosas. Y el segundo tema es el entorno. La cultura de la banca y los términos de la banca son diferentes a la cultura de medicina o de healthcare. Entonces, Watson tiene que aprender cómo funciona el mundo de healthcare, cómo funciona el mundo de la banca, para que tú puedas desarrollar en sí. Por lo tanto, ya está muy avanzado ese tema para Estados Unidos en temas de banca, en temas de healthcare. En Latinoamérica tenemos que desarrollar Watson en castellano y en portugués, y después hacerlo aprender en nuestras partes culturales. Es como que yo quiero ir a la universidad, ¿no? El aprender es algo medio lento, no es que aprenden de un día para el otro. Por eso Watson le ganó a Yopar de hace tres años. Sí, sí. Y recién ahora... Aprendió medicina. ...está soltándolo al mercado. Y diciendo, vengan desarrolladores que ya pueden usar nuestra plataforma de Watson en algunas áreas de negocio. No es para cualquier cosa. Retail, healthcare, banking... Son tres áreas en donde en los últimos tres años ha venido desarrollándose el conocimiento de Watson y ahora ya está listo para que venga la aplicación y la entienda y pueda dar resultados. Bueno, ya faltan pocos minutos para la general session. Entonces, si quieren, vamos concluyendo. No sé si tengan la última pregunta. Bueno, un Watson requeriría un nuevo tipo de mayorista, me imagino, ¿no? O sea, ¿quién integrará la cadena de valor con un Watson? Ya es distinto, ya es otro negocio. Bueno, SoftLayer está necesitando un tipo de mayorista diferente. ¿Cómo revendes cloud? Y entonces están armando modelos de negocio al respecto y el mayorista no desapareció de la cadena, ¿no? O sea, de hecho, Gini anunció reselling de SoftLayer, no solo identificación. Y nuestra competencia tiene modelos en donde el mayorista tiene un rol. Entonces, yo creo que va a pasar. O sea, en la medida en que Watson se vuelve más común, uno va a ser una ventaja competitiva de trabajar con IBM. Claramente, claramente. O sea, si nosotros nos hemos demorado tres años en sacar Watson al mercado, desde que lo creamos, imagínate la competencia que no tiene nada. O sea, esto va a ser... Ah, eso iba mi última pregunta. Sí, sí. ¿Qué hay siquiera parecido en...? No hay nada, no hay nada. No, no hay una ventaja competitiva... Tremenda. Ahora, hay que hacerlo masivo, ¿no? El reto de IBM es hacer masivo Watson y volver a Watson el Apple Store, ¿no? O sea, a través de Watson, que todas las aplicaciones estén ahí, clic, 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 y el cliente hace lo que quiere, ¿no? Ese es el gran reto. Pero, digamos, una gran ventaja, yo creo que los modelos de negocio se van a ir adaptando. Y el mayorista se va a ir adaptando a los modelos de negocio de IT. Gracias.